En este tutorial de OnyxEdit Cloud, veremos cómo crear un nuevo título, rellenar los campos necesarios, añadir más detalles importantes y luego exportarlo a un archivo Onyx. Empecemos por crear nuestro nuevo título. Desde la interfaz principal de OnyxEdit Cloud, haga clic en el botón Añadir nuevo título en la esquina superior derecha. Aparecerá un formulario simplificado, en el que introduciremos todos estos detalles de nuestro registro. En la parte superior del formulario, veremos un indicador que dice que nuestro título contiene errores. Una buena manera de empezar a rellenar los campos obligatorios es introduciendo el título de nuestro libro. A continuación, podemos utilizar la tecla F8 para navegar rápidamente hasta el siguiente error y escribir la información requerida. Podemos hacer esto repetidamente hasta que todos los campos en rojo estén rellenados. Una vez que sea así, veremos que el indicador de la parte superior dice que nuestro producto es ahora válido. Ahora que nos hemos asegurado de que toda la información obligatoria está ahí, podemos añadir todos los demás detalles importantes que queramos para completar nuestro registro. Por ejemplo, podemos añadir un autor yendo a la pestaña Colaboradores, haciendo clic en el botón Añadir y simplemente rellenando su nombre, función y nacionalidad. Luego podemos añadir más colaboradores o eliminar los existentes con estos controles de la derecha. A continuación, podemos añadir el tema navegando en la pestaña Tema y Audiencia y haciendo clic en el campo Tema BISAC. Aparecerá un menú emergente con todas las materias BISAC y podemos hacer una búsqueda utilizando el campo de texto del filtro y seleccionar la materia que buscamos. Como puede ver, también se ha añadido automáticamente la materia Tema correspondiente. Ya que estamos aquí, también podemos especificar el público objetivo con este campo de abajo. Por último, vamos a añadir una imagen de portada. Haga clic en el área de medios de comunicación en la esquina superior izquierda del formulario. Podemos entonces importar un archivo desde nuestro ordenador o desde una URL, en nuestro caso, utilizaremos la primera opción. Una vez que hayamos localizado y seleccionado la imagen de portada en el explorador de archivos, podemos seleccionar el tipo de medio y hacer clic en Aceptar. Nuestra imagen de portada se ha importado con éxito. Ahora podemos añadir alguna más o editar esta utilizando estos controles de arriba. Puedes seguir así y navegar por cada pestaña para añadir toda la información relevante de tu libro. Una vez que estés satisfecho, simplemente haz clic en el botón Actualizar en la esquina superior derecha para guardar los cambios que has hecho. Nuestro nuevo título aparecerá ahora en nuestro catálogo en la pista principal de Onyx Edit Cloud. Para la última parte de este tutorial, veremos cómo exportar títulos a un archivo Onyx. En primer lugar, debemos seleccionar los títulos que queremos incluir utilizando las casillas de verificación de la izquierda. A continuación, mediante el menú de acciones, podemos elegir sobre exportar a un archivo Onyx con etiquetas largas o cortas. Seleccionamos la que prefiramos, confirmamos nuestra decisión y entonces, este icono de la esquina superior derecha nos indicará que hay una acción en curso. Una vez que la tarea se ha completado, el indicador cambia para hacerle saber que ha terminado. Haz clic en él y podrás hacer clic en el enlace de descarga de tu archivo Onyx exportado. Y ahí está nuestro explorador de archivos. Hemos exportado con éxito nuestro título a un archivo Onyx. Si tienes otras preguntas o quieres saber más sobre Onyx Edit Cloud, ve a onyxedit.com.